Ya había un plan, un ofrecimiento por parte de organismos y organizaciones para que él dejara Sinaloa por un rato. Se había hablado de alguna ciudad de América Latina para que pudiera hacer su trabajo lejos como para enfriar la situación, pero bueno, ganaron los malos otra vez. Ahora, es impactante ver seis periodistas. La impresión es que los periodistas investigan ahí lo que, por lo menos en la superficie, ¿la justicia o las fuerzas de seguridad o las fuerzas de la ley no investigan? Te lo pondría desde otro punto de vista. Más bien investigan a las fuerzas de seguridad e investigan a la justicia, investigan la connivencia de los poderes del Estado con el narcotráfico. Qué fuerte. Investigan y denuncian, sí, también a los cárteles, a los narcotraficantes. Investigan y denuncian los efectos de la guerra narco en la población en general, en los niños que han quedado huérfanos, en los cientos de miles de desplazados, en los cientos de miles de asesinados. O sea, todo aquello de lo cual algunos poderosos, y que los poderosos no son solo los narcos, no quieren que se hable. Cecilia, y en este marco, porque obviamente esto que vos señalás, la corrupción y demás, la pregunta es quién será el próximo. Sí, eso es parte de lo angustiante, porque ayer cuando muchos nos enteramos que habían matado a Javier, la conmoción fue por el nivel de representatividad que él tenía, era nuestro cronista del narcotráfico, por la integridad con la que trabajó siempre, era un maestro, y de ahí la conmoción. Pero también la angustia es saber que no va a ser el último, que va a seguir habiendo, porque lo que se está viviendo en México es un estado total de desprotección, que además a esa desprotección se le suma la soledad en la que está México con respecto al resto de América Latina, cosa que a mí me sorprende, y lo he venido preguntando y cuestionando, porque me parece muy bien, muy acertado, que haya una preocupación regional tan importante sobre Venezuela, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es otra situación, pero igual es muy grave, y sin embargo de la tragedia que se está viviendo en México, los gobiernos, los países, los políticos, los dirigentes del resto de la región no dicen nada, hay un silencio que hoy es un silencio que es bastante doloroso, porque no tienen idea de la dimensión de la tragedia que estamos viviendo. Fuerte esto, Paula, por favor. Sí, quería preguntarte, ¿cómo impacta cada una de estas muertes en los otros periodistas en cuanto a su trabajo? Hay muchos que se animan a pesar de todo, imagino que hay otros en los que el miedo también cala hondo, y también en la sociedad, porque matar a un periodista implica callarlo, implica que la gente no se entere de muchas cosas. ¿Qué pasa en los dos sectores, en los periodistas y también en la gente? Bueno, entre el periodismo siempre hay como en todos lados como divisiones, ojalá habláramos de que todos los periodistas se unieran a esta lucha. Hoy, ahorita, a esta hora en México, en muchas ciudades se están llevando a cabo marchas para protestar y para denunciar la situación y para exigirle algo al Estado, respuestas, porque ninguno de los asesinatos de periodistas de todos estos años se ha resuelto. Sí, ojalá hubiera unidad y ojalá hubiera masividad, pero no. Lo que hay es un sector de periodistas, entre los cuales yo me incluyo, que tratamos de explicar que la gravedad de esto no lo denunciamos porque es algo corporativo, no es porque los periodistas nos defendamos entre nosotros. Los periodistas representamos un derecho fundamental para una democracia, que es la libertad de expresión. Cuando matan a un periodista, y además un periodista comprometido como Javier y como todos los que han asesinado, la sociedad deja de enterarse de información fundamental para su vida y para sus tomas de decisiones. Así que eso es lo grave. Y con respecto a la respuesta social, también nos encantaría que hubiera una comprensión, una masividad, un apoyo más contundente. Pero yo nunca dejo de explicar también que mi país es un país en el cual más de la mitad de la población está en pobreza o pobreza extrema. Así que todos esos casi 60 millones de ciudadanos se levantan para ver qué van a comer ese día. Ojalá se sumaran a nuestra lucha, pero tampoco les podemos exigir tanto. Hay dos cosas que interesantes, estamos hablando con Cecilia González, que es un experto en el tema, interesante entre comillas, qué doloroso lo que planteas. Primero una realidad, como México está en lo políticamente correcto en cuanto institucional, efectivamente nadie de las estructuras internacionales habla de ese tema, que es un riesgo no solamente para México, sino para toda la región, porque vos además lo has investigado, los brazos de estos carteles acá en la Argentina como en otros muchos países, ¿no? Claro, exactamente. Si quieres hasta, ni siquiera por una opción de solidaridad, sino hasta de pragmatismo, de interés propio, ¿no? Pero lo que está ocurriendo en México en algún momento ya ha repercutido en Argentina con llegada de células de diferentes organizaciones criminales y no tiene por qué no repetirse, porque el negocio sigue creciendo. Así que, y por eso a mí me sorprende mucho, insisto, esta doble mirada, a veces lo digo hasta de manera irónica, le tengo mucha envidia a Venezuela, porque hay una preocupación regional muy importante y tiene que haberla, porque insisto, no estoy desmereciendo la gravedad de la situación de Venezuela, pero no entiendo la indiferencia que hacía México. Tenemos más de 100.000 asesinados, más de 30.000 desaparecidos. Es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. A la semana pasada salió un informe internacional que reveló que en México hay más muertos que en Irak y que en Afganistán. Solo es superado por Siria. Y son países que tienen guerras declaradas, que también son trágicas, pero no se termina de entender este fenómeno, este baño de sangre en el que nos metieron gobernantes y responsables que lanzaron una guerra contra el narcotráfico. Ahora, en este marco, además, por supuesto, de todas estas investigaciones, lo que vos hablás es de un Estado corrupto, dentro del cual está la política, la justicia y la policía. ¿Con algún viso de cambio, es decir, hoy, el panorama político de México ofrece líderes que representen alguna alternativa o es todo lo mismo? Nunca es todo lo mismo, pero hoy es muy difícil para mí pensar en algo esperanzador a corto plazo. El próximo año hay elecciones presidenciales. Hasta hoy el candidato de Gera de Manuel López Obrador va encabezando las encuestas, pero bueno, ya no sabemos. Y también este es un problema de tal gravedad, de tal magnitud, que ni con las mejores intenciones se va a poder terminar en el corto plazo. Hoy, ahorita, hoy, martes, en mi país están desapareciendo a personas, están asesinando a gente, hay familiares que están escarbando, se autoorganizan para escarbar y buscar fosas comunes. Ya ha habido informes internacionales porque el Estado no lo hace. Van, escarban y encuentran cadáveres. El equipo argentino de antropología forense ha estado ayudando a muchas organizaciones mexicanas, también organismos de derechos humanos de Argentina. Yo estoy muy agradecida con eso, porque hay una solidaridad ahí, porque si algún país sabe de desaparecidos es Argentina, en otro tiempo y otro contexto, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso, estamos... no nos dejen solos. Marina, por favor. Este marco, por eso es muy importante lo que nos contás, porque se producen hechos que, para el que no conoce, marcaría una tendencia esperanzadora, la detención del Chapo Guzmán y la extradición, ¿no es cierto? El que no conoce, me acuerdo que te habíamos convocado, dice, bueno, mira cómo se está avanzando, pero no, ¿esos qué son? ¿Casualidades? ¿Hay cosas sin significado en la lucha contra el narcotráfico? El caso del Chapo es como uno de los casos más... El de él y el de Pablo Escobar en Colombia. El gobierno de México lo muestra como, miren cómo avanzamos, ¿no es cierto? Sí, no nos avanza nada. No, no, digo que tanto el Chapo Guzmán como Pablo Escobar son como el ejemplo de cómo la guerra narco se llenó de íconos y de discursos falsos, porque al detenerlos, tanto a ellos como a otros capos menos famosos, los muestran como si se estuviera ganando en algo esa guerra. Y no es cierto, porque como el negocio sigue y es multimillonario, el negocio solo cambia de manos. Hoy en Colombia también pasan masacres y sigue habiendo asesinatos si hay una situación también de suma gravedad. Y también está junto a Venezuela y también de Colombia parece que ya no pasará nada. Y también tiene violaciones de derechos humanos igual que nosotros de manera cotidiana. Y sin embargo parece que no importa.